¡Muy buenas chavales! Estamos en Paraguayas Gamer, soy Yasuka y hoy os traigo un par de noticias sobre Pokémon GO que seguro os van a interesar. La primera y más importante es la celebración de agradecimiento que está haciendo Pokémon GO, lo han actualizado hoy en la página de Pokémon GO Live y trata sobre Entrenadores, hemos vivido una experiencia increíble desde el lanzamiento de Pokémon GO hace algunos meses en julio. Nos apasiona crear experiencias que fomenten la exploración y promovan el ejercicio físico. Es un honor para nosotros que cientos de millones de vosotros alrededor del mundo se hayan unido a nosotros en este viaje. Por ello nos gustaría daros las gracias y una mejor forma de hacerlo que celebrar nuestra comunidad. Por lo tanto, desde el 23 de noviembre a las 12 de la noche, duplicaremos la cantidad de puntos de experiencia y polvos estelares que recibáis al completar acciones dentro del juego. Pues nada, de 23 a 30 de esa semanita tendremos doble experiencia y dobles polvos estelares que vienen muy bien dentro del juego. Y además de lo que ponen aquí, comento yo, que también es por el... eso lo he leído, ¿vale? No sé muy bien si la fuente es viable. Pero el juego de Niantic, el propio que tiene, también es el aniversario del juego, así que por eso también han querido dar esta especie de agradecimiento. Y bueno, también ya como noticias menores, el radar, el nearby, que muchos me habéis preguntado que cómo juego en San Francisco y me sale este radar y tal, lo están llevando ya a más sitios por el resto del mundo, así que no os asombréis si lo veis ya por vuestra ciudad. Eso es lo que ponen, pero vamos, yo aún no lo he visto fuera de San Francisco. Si alguno lo habéis visto fuera de San Francisco, dejádmelo en los comentarios, ¿vale? Este es el nearby y bueno, pues ya simplemente el tema de que tu app está funcionando de nuevo en EOS. Y la actualización de Pokémon GO, esto muy importante por si no lo sabíais, si tenéis la bolsa llena, no se desactiva la poke parada ni da 50 puntos de experiencia. Antes, aunque teníais la bolsa llena, no os daban los ítems, pero sí que cogíais los 50 puntos de experiencia en las poke paradas. Ya no. No me dejo nada, pequeñas noticias. Y nada chicos, suscribiros para estar al día de todo. dándome like, por favor, y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Un saludo.